Bien, muy buen día a todos. Mi nombre es Pedro Gómez, soy médico residente del primer año y en esta semana daremos inicio a la revisión radiológica de lesiones óseas. Entonces, comenzaremos con el traumatismo óseo. Y pues algunos de los objetivos que vamos a abordar en esta ocasión, pues vamos a hablar de algunas generalidades del esqueleto óseo, algunas proyecciones esenciales y las lesiones más frecuentes que se ven en traumas. Bien, antes de comenzar quisiera comentarles o recomendarles estas lecturas, ¿verdad? Puesto que son fundamentales para este abordaje. En primera opción tenemos este libro del Dr. Helms, el que se llama Fundamentals of Skeletal Radiology, en su quinta edición de 2020. Pues esta es la que sirve como guía para nosotros los residentes para desarrollar este tema, ¿verdad? Sin embargo, el fundamento del trauma esquelético es este libro de Rogers, en su cuarta edición. El Dr. Rogers, junto con el Dr. West, en esta cuarta edición, este libro antes era de dos tomos y lo lograron reducir a un libro fácil de consultar con alrededor de doscientas páginas. Y pues lo interesante de esto es que él resume de forma espectacular estas lesiones traumáticas, ¿verdad? Y es sumamente importante que todos lo leamos. En tercer lugar, y no menos importante, tenemos el libro de Bontringer, que es en su séptima edición, que es sobre las proyecciones radiológicas con correlación anatómica. Y también hacemos uso de los criterios de propiedad del Colegio Americano de Radiología para guiarnos hacia qué estudios debemos realizar en ciertos escenarios. Entonces, dicho esto, y basado en estas literaturas que realicé en la presentación. Bien, entonces, abordando un poco de la anatomía del esqueleto, pues, como generalidad, sabemos que el sistema esquelético del adulto está compuesto por 206 huesos individuales que forman el armazón de todo el cuerpo, ¿verdad? Y este está dividido en dos. Entonces, lo dividen en esqueleto axial y esqueleto apendicular. Hablando del esqueleto axial del adulto, pues, este se compone de 80 huesos. Por ejemplo, tenemos el cráneo, los huesos del cráneo, los huesos faciales, de la columna vertebral y el tórax. Y el esqueleto apendicular, pues, este, como ven aquí en esta imagen, ya es esto, que está coloreado en azul. Está representado por la cintura escapular, las extremidades superiores, extremidades inferiores, la cintura pélvica, ¿verdad? Y con un total de 126 huesos. Muy bien. Estos huesos, a su vez, se pueden dividir en huesos largos, cortos, planos o irregulares. Y estos toman importancia al momento de valorar las fracturas, ¿verdad? Que veremos más adelante. Bien. Cuando hablamos de proyecciones esenciales, pues, existen dos reglas generales que son fundamentales para hacer valoraciones en trauma o radiografía. Y estas son que, la primera regla es que debe existir un mínimo de dos proyecciones, a 90 grados o formando un ángulo recto entre ambas, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a ver este tipo de proyecciones? Pues, cuando hacemos radiografías de antebrazo, el húmero, el fémur, cadera, tibia, peroné y el tórax. Y la segunda regla es cuando debemos tener un mínimo de tres proyecciones y esto es cuando hay articulaciones en la zona de interés. Esto se puede ver en los dedos de la mano, pie, la muñeca, el codo, tobillo, rodilla, ¿verdad? Y, claro, existen algunas excepciones. Por ejemplo, cuando se hace reducción de fracturas en extremidades, solamente se necesitan dos proyecciones, ¿verdad? Para valorar que estas estén alineadas. Y en la pelvis, pues, a veces solamente con una proyección puede ser suficiente. Existen algunas razones para poder, para que existan estas reglas, pues. Y es que en ocasiones, pues, se pueden superponer estructuras anatómicas, ¿verdad? O también ayudan a localizar cuerpo extraño o para determinar la localización de cualquier lesión, puesto que con un solo plano a veces es difícil ubicarnos. Y también en este caso, en el tema que nos ocupa hoy, pues sirve mucho para la determinación de la alineación de las fracturas, ¿verdad? Entonces, esto es importante a considerar. Bien, ya entrando en materia, pues, daremos inicio hablando un poco sobre la columna cervical. Esta es una de las partes del cuerpo más estudiadas en los departamentos de emergencia, por su... Ya que, puesto que una lesión de la columna cervical, pues, compromete mucho al paciente, ¿verdad? Y, pues, para ayudarnos a discernir entre qué pacientes necesitan un estudio de estos y quienes no, existen dos criterios, ¿verdad? Que pueden ser utilizados uno o el otro. Esto es el Nexus, que es el National Emergency Radiography Utilization Study, ¿verdad? Y el otro es el CCR, que es el... Las reglas canadienses de espinas de la columna cervical. Entonces, podemos utilizar uno o el otro, y cada uno tiene sus características. Por ejemplo, el Nexus va a ayudar al médico tratante o el que está evaluando a poder decidir si este paciente amerita o no un estudio de imagen, ¿verdad? Y qué criterios toma en consideración. Por ejemplo, toma en consideración si no existe dolor a nivel cervical en la línea media, si no hay déficit neurológico, que el paciente tenga un estado normal de la conciencia, ¿verdad? Que una escala de Glasgow de 15, que no haya una lesión evidente a nivel cervical y que el paciente no esté intoxicado. Ahora, si el paciente es mayor de 65 años, esta escala no nos sirve. Y ahí es cuando podemos utilizar las reglas canadienses, ¿verdad? Que esta entra un poquito más a detalle y, por ejemplo, determina en bajo riesgo y alto riesgo. Por ejemplo, para definir factores de alto riesgo, pues que el paciente sea mayor o igual a 65 años, toma en consideración también el mecanismo de la lesión. Por ejemplo, una caída mayor de 3 pies o 5 gradas, eso también lo toma como factor de riesgo. Una carga axial, ¿verdad? A la cabeza. Velocidades de alto impacto, ¿verdad? Por ejemplo, en vehículos motorizados, pacientes que han sido eyectados o han sido involucrados en algún tipo de volqueamiento, ¿verdad? O choques en bicicleta, por ejemplo. Que el paciente presente parestesias en las extremidades. O la inhabilidad de poder mover o rotar el cuello, perdón, hacia la izquierda o a la derecha en 45 grados de angulación. Entonces, esto es bien importante para nosotros determinar si el paciente amerita o no un estudio de imagen. Y se dice que la sensibilidad y especificidad de estos dos clasificaciones es sumamente alta, ¿verdad? Casi del 100%. Entonces, son bastante confiables para determinar eso, aunque hay personas que los ponen en duda, ¿verdad? Bien. Entonces, para valorar la columna cervical, la principal, como ven aquí en la imagen, es la lateral. Tenemos una P y también tenemos una P con la boca abierta, puesto que si ustedes ven acá, la mandíbula, pues, obstaculiza visualizar bien el proceso de entoideo, ¿verdad? Entonces, estas son las tres proyecciones esenciales para valorar la columna cervical. Ok. Y aquí les presento algunos criterios del Colegio Americano de Radiología cuando se sospecha presión de columna cervical. Como les mencioné, ellos también utilizan los criterios NEXUS o CCR y si, por ejemplo, en este primer escenario, si el paciente tiene 16 años o menos de 65 con sospecha de lesión cervical, pero que no tiene criterios NEXUS ni CCR, entonces ningún estudio de imagen es apropiado según el Colegio Americano de Radiología. Ahora, bien, como les decía, si tenemos un paciente mayor de 16 años y con criterios positivos de imagen, ¿verdad? Por NEXUS o CCR, pues el estudio de imagen inicial se prefiere que sea una tomografía computada sin contraste IV, aunque también sugieren que puede ser apropiado la utilización de radiografías cervicales, que son las que les acabo de mostrar. Ahora bien, ¿cómo iniciamos esta valoración, verdad? En la proyección lateral y pues es importante que podamos observar los siete cuerpos vertebrales. como ustedes pueden ver acá, se pueden valorar muy bien, ¿verdad? En algunas ocasiones o algunos textos mencionan que se debe ver también hasta T1, ¿verdad? Pero según otra literatura menciona que sí, con tal de ver los siete cuerpos vertebrales es suficiente. Ahora bien, ¿qué evaluamos aquí? O sea, ¿cuál va a ser nuestro patrón de búsqueda? Entonces, por ejemplo, tenemos que valorar algunos espacios, algunos intervalos, por ejemplo, atlantodontoideos, el alineamiento de la columna cervical, ¿verdad? Que por ejemplo, aquí tenemos, debemos valorar estas cuatro líneas que les presento acá. Por ejemplo, la línea espinal anterior, la línea espinal posterior, la línea espinolaminar y los espacios interespinosos, ¿verdad? Eso es importante valorarlo, ver que sean líneas suaves, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí en esta radiografía lateral cervical. Y una vez que hemos hecho este patrón de búsqueda y no observamos, o bueno, ya sea que observemos o no algún tipo de lesión, pues ahí sí procedemos a realizar o evaluar las otras proyecciones, ¿verdad? Bien. Entonces, en las otras proyecciones, ¿qué es lo que vamos a valorar? Por ejemplo, que haya alineamiento de los procesos espinosos, ¿verdad? Que haya alineamiento de los cuerpos vertebrales y también la distancia de los espacios interespinosos, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver acá en la imagen, todo eso debemos valorarlo. Y lo que les mencionaba, pues, que el espacio normal de la articulación de la antioxidia, pues, debe ser no mayor de 2.5 milímetros. En adultos y en niños, pues, no mayor de 5 milímetros, ¿verdad? Esto es normal. Bien. Hablando ya de las patologías en sí o de las relaciones, pues, comenzaremos hablando un poco de la fractura de Jefferson. ¿Cuál es el mecanismo de la lesión de esta fractura? Pues, esta es una carga axial, ¿verdad? Como, por ejemplo, imaginémonos que el paciente se hizo un clavado, por así decirlo, en agua no muy profunda. Entonces, se golpeó la cabeza con una carga axial. ¿Y cómo lo veríamos o cómo se establece el diagnóstico? Pues, esta es una fractura de C1, como ustedes pueden ver acá, con minuta, ¿verdad? Que involucra el arco anterior y posterior, ¿verdad? del cuerpo vertebral. Y esto es lo que le conocemos normalmente como la fractura de Jefferson. Entonces, aquí, este paciente se sospechó en la radiografía AP con la boca abierta y entonces se procedió a realizar tomografía. Esto es importante mencionarlo porque siempre que no estamos claros o necesitamos indagar más de alguna lesión que vimos por rayos X, es importante ya valorarlo ya sea por tomografía y en algunos casos por resonancia magnética como veremos más adelante. Bien, existe también otra fractura que se conoce como la fractura de Clay Shoveler. Esto es en español que sería como el paleador de de arcilla. ¿Y por qué recibe este nombre? Pues, porque fue en este tipo de personas que realizan esta labor que es donde se observó esta tipo de lesión. ¿Y qué es lo que ocurre en este tipo de lesión? Pues, es una fractura aislada, como ustedes pueden ver aquí, de los procesos espinosos, ¿verdad? Usualmente suele ser que involucre el C7 aunque y menos frecuentemente el C6, ¿verdad? Entonces, entonces, se dice que no es tan grave, ¿verdad? Pero siempre hay que valorarla. Ok, ¿qué otra fractura conocemos o debemos conocer? Es la fractura de Hangman o de ahorcado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de esta lesión? Esto ocurre cuando hay una hiperextensión aguda de la cabeza en el cuello, ¿verdad? Y entonces, por eso es que se llama del hombre colgante. Ok, paradójicamente, según la literatura, estos pacientes no tienen déficit neurológico porque las fuerzas creadas en la lesión no afectan la porción medular, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a establecer el diagnóstico? Pues, vamos a ver fracturas bilaterales con disrupción de los del del C12-C3, ¿verdad? Perdón, de los cuerpos vertebrales C12-C3. Y, generalmente, estas fracturas están desplazadas como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Muy bien. Ahora, adentrándonos un poco a un diferente mecanismo de lesión que es cuando son mecanismos de alto impacto, ¿verdad? Como, por ejemplo, es la lesión del cinturón de seguridad donde vemos que hay una hiperextensión y flexión a la vez de, en este caso, de la columna cervical, ¿verdad? Donde se ejerce mucha mucha presión, por así decirlo, y entonces puede ocurrir lesión en los espacios intervertebrales, ¿verdad? Estas lesiones o estas fuerzas que se le conocen como de distracción pueden incluso lesionar el tejido blando, ¿verdad? entre las vértebras. y las fracturas que se generan a raíz de la lesión por el cinturón de seguridad pues se conocen como fracturas tipo chance, ¿verdad? Estas, como por el hecho de que son asociadas al cinturón de seguridad, pues se ven más frecuentemente en la región lumbar, ¿verdad? Y como les mencioné puede haber desplazamiento del cuerpo vertebral y separación de los espacios interespinosos, ¿verdad? Ok. Otra condición con la cual debemos estar familiarizados es la espondilolisis, ¿verdad? Algunos creen que esto puede estar asociado al trauma hay otros que dicen que no, ¿verdad? Pero esto lo que sí se sabe que es un defecto en la porción de la lámina en la parte interauricularis, articularis y puede estar presente en personas asintomáticas hasta de un 5 a 10%, ¿verdad? Se ve mejor en la proyección oblicua, ¿verdad? Y pues vemos la característica imagen del perrito, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre en la espondilolisis? Pues ocurre una fractura a nivel de lo que conoceríamos como el cuello del perrito, ¿verdad? Que es la porción de la lámina que está entre las facetas, entonces esto es bien difícil de observarlo y entonces por eso es que nosotros tenemos que ser sumamente acuciosos al momento de evaluar todo este tipo de lesiones traumáticas, especialmente si el paciente refiere dolor y que nosotros a simple vista no observemos algún tipo de lesión, tenemos que revisar muy, muy bien esta radiografía, ¿verdad? Ok, avanzando un poco, entonces hablando un poco de miembro superior pues abordaremos mano y muñeca en este momento y que es el sitio más frecuente de fractura en todo el esqueleto es importante saberlo, ¿verdad? porque debemos asociar esta condición a cuando existen algunos mecanismos de trauma que involucren miembro superior, entonces según estos criterios del Colegio Americano de Radiología si ha existido algún tipo de trauma contuso o penetrante en la mano o muñeca entonces sí es usualmente apropiado realizar radiografías, ¿verdad? Ok, ¿y qué proyecciones son las que normalmente bueno, que son necesarias mejor dicho para valorar cualquier tipo de lesión en la mano y muñeca pues serían la PA la pronación oblicua y la lateral ¿verdad? Quiero aprovechar aquí también esta imagen normal de la muñeca y de la mano donde para mencionarle o para que refresquemos un poco la disposición de los huesos del capo ¿verdad? Entonces por ejemplo si lo vemos de lateral a medial entonces veríamos que en la hilera perdón en la hilera proximal podemos ver que se alinea primero el escafoides luego el semilunar el hueso piramidal y el pisiforme y en la hilera distal tenemos el trapecio el trapezoide el hueso grande y el ganchoso ¿verdad? entonces es importante familiarizarnos con cómo está la disposición radiológica de estos huesos porque hay ocasiones en las que una pequeña dislocación se nos puede ir fácilmente inadvertida ¿verdad? entonces y una lesión que nosotros no logremos diagnosticar puede complicar mucho ese paciente a posteriori ¿verdad? entonces es importante estar muy muy familiarizado con esta disposición anatómica bien y entonces hablando un poco de los sitios comunes de las fracturas y de de luxación o de dislocación pues tenemos que en las falanges se da el 55% de las lesiones ¿verdad? en adultos usualmente son las las distales como ustedes pueden ver en este diagrama ¿verdad? correspondiendo a un 50% aproximadamente de estas lesiones de las falanges y las proximales pues corresponden ya a a un 15% aproximadamente ¿verdad? las lesiones del del metacarpiano ¿verdad? corresponden hasta un 10% de frecuencia ¿verdad? ya si hablamos propiamente del dedo pulgar pues por ejemplo es muy frecuente que ocurran en la base ¿verdad? del metacarpo y pues ya veremos cómo se conocen estas fracturas ¿verdad? en los niños esto varía un poco y por ejemplo el 50% de las lesiones involucran las falanges proximales ¿verdad? como ustedes pueden ver acá y pues ocurre también muy frecuentemente es mejor dicho la más común es las lesiones o las sí tipos Salter-Harris tipo 2 ¿verdad? que ya lo veremos más adelante y muchas de estas pues son mejor vistas en la proyección oblicua ¿verdad? entonces aquí les presento la fractura de Bennett que estas son fracturas esta es una fractura de la base del pulgar ¿verdad? y que frecuentemente involucra la porción terminal de la falange o la base del pulgar como ustedes pueden ver en esta ocasión ¿verdad? y pues si esta fractura se vuelve con minuta entonces ahí cambia de nombre y es la que se conoce como fractura de Rolando ¿verdad? entonces es importante tener a consideración esta conocerla porque son muy frecuentes estas lesiones en la base del pulgar ¿verdad? ok tenemos otro tipo de lesión que se conoce como el dedo del béisbolista o dedo en martillo y aquí lo que ocurre es una pequeña evolución de la superficie volar de la base de la falange media ¿verdad? y menos frecuente de la falange distal entonces esto se ve muy frecuentemente en los jugadores de béisbol ¿verdad? y por eso lleva este nombre ¿verdad? y por la forma que adopta entonces también se le puede conocer como dedo en martillo muy bien ahora hablando un poco de dislocaciones o luxaciones de los huesos entonces es importante como les decía reconocer este tipo de lesiones ¿verdad? puesto que a veces pueden pasar inadvertidos y por esa razón es que siempre debemos evaluar este tipo de lesiones por lo menos en dos proyecciones ¿verdad? tal es el caso acá como ustedes pueden ver el hueso semilunar ha perdido aquí en este extremo derecho de su pantalla ustedes pueden ver cómo la disposición de estos huesos forma unos arcos ¿verdad? estos arcos se conocen como los arcos de gilula y como ustedes pueden ver son bien las superficies o si de la línea son bien armónicas ¿verdad? sin embargo si hay pérdida de esta de este alineamiento entonces ahí ya nos hacen sospechar de algún tipo de luxación ¿verdad? y tal es el caso aquí pues aquí a este extremo izquierdo les tengo también una imagen como se vería normalmente en la proyección lateral la mano de la muñeca entonces vemos el hueso grande el hueso semilunar y también vemos cómo el radio y el cúbito están dispuestos entonces todos ellos forman una línea recta si se pierde la continuidad como vemos en esta imagen entonces ahí nos hace sospechar que ha habido alguna dislocación o luxación ¿verdad? eso es bien importante por como les mencionaba este tipo de lesiones si se van inadvertidas puede causarle una lesión muy grave al paciente ¿verdad? ok y ya cuando hablamos de pacientes pediátricos pues como les mencionaba existe la lesión Salter-Harris tipo 2 que es la más frecuente en niños ¿verdad? en esta edad pediátrica pues es importante mencionar que hasta un 50% involucra la falange proximal ¿verdad? y que involucra la epífisis ¿verdad? del hueso entonces el patrón de búsqueda en un paciente pediátrico pues va a ser ese mismo valorar estas áreas de por ejemplo las áreas de las epífisis porque es donde más frecuentemente ocurren este tipo de lesiones ¿verdad? y aquí les presento unas imágenes de fracturas Salter-Harris tipo 2 en la que ha habido ya sea deslizamiento y una evolución de a nivel de epificiario ¿verdad? en este caso de la falange proximal y de una distal ¿verdad? ok ahora siempre continuando con las subluxaciones pues también existe puede haber una subluxación rotatoria de huesos escafoides ¿verdad? aquí podemos ver en esta imagen esta separación que existe que es dada por esta subluxación y a esto es lo que se le conoce como el signo de Territomas o el signo de Madó ¿verdad? y lo que ocurre es que hay un aumento del espacio escafolunar ¿verdad? que se identifica muy bien en esta proyección AP ok entonces siempre hablando un poco del hueso escafoides es importante reconocer que al ser este el más grande hueso de la hilera proximal del carpo y que también es el hueso del carpo que se fractura con mayor frecuencia pues es importante conocer la peculiaridad de cómo está irrigado este hueso ¿verdad? y es que este hueso recibe irrigación de las ramas distales de la arteria radial en sus polos medios y distales ¿verdad? entonces recibe una irrigación retrograda y entonces como por esta particularidad pues es muy susceptible a que haya compromiso vascular ¿verdad? a que haya compromiso vascular y muy susceptible esto lo hace muy susceptible a isquemia ¿verdad? entonces aquí ustedes pueden ver que ha ocurrido en este paciente una necrosis a vascular del hueso escafoide y pues lo importante de esto es que como les decía siempre de cualquier parte del cuerpo especialmente de la mano ¿verdad? que son de las fracturas como les mencioné las más frecuentes que ocurren en todo el esqueleto y entonces hay que tenerlo muy en consideración ok hacemos un pequeño break y aquí les presento al siguiente ¿verdad? que en 1895 pues tomó la primera rayos X en la mano de su esposa ¿verdad? la señora Ana Berta Röngel ¿verdad? y pues a él le debemos el inicio de estos maravillosos estudios ¿verdad? que facilitan que han revolucionado la medicina bien entonces continuando ahora pasamos a las fracturas que corresponden a brazo y antebrazo ¿verdad? aquí las más frecuentes son las fracturas de coles y smith ¿verdad? que ocurren en la misma ubicación solo que la fractura de smith se va hacia la región volar ¿verdad? esa es la diferencia y la de coles como les mencioné es la más frecuente por mucho ¿verdad? ok entonces siempre acudiendo a la guía HCR cuando ha ocurrido un trauma y se sospecha que ha habido trauma en la extremidad pues ellos sí sugieren que se haga como primer estudio la radiografía ¿verdad? ok y aquí lo que les mencionaba ¿verdad? en la fractura de coles pues lo que vemos es una angulación dorsal de distal del en este caso del radio ¿verdad? y que son estas fracturas es importante saberlo que son 10 veces más frecuentes que la de smith que es la otra que estamos viendo en esta en esta imagen donde como les mencionaba la lesión se va hacia la región volar ¿verdad? y el mecanismo de esta lesión pues es cuando el paciente tiene una caída puede ser del mismo plano de sustentación pero lo que lo que es característico es que como mecanismo de defensa hiper extiende el brazo y el antebrazo ¿verdad? entonces eso es lo que ocasiona este tipo de fracturas y pues es sumamente importante reconocerlo ¿verdad? ahora les presento la fractura de montegia ¿verdad? estas en algunas bueno si es muy evidente como en este caso pues es difícil que se nos vaya por alto pero en ciertas ocasiones pues se ha reportado pues que se van se pasan por alto y nosotros lo que si tenemos que tener presente es que lo que ocurre aquí es que a raíz de la fractura ocurre una luxación o dislocación de de la cabeza del radio ¿verdad? como ustedes pueden ver aquí en las imágenes y a veces no se observa eso porque nos vamos a la lesión evidente ¿verdad? y entonces no hay que caer en esa en ese error de de solo fijarnos en la lesión evidente sino que viendo que existe este tipo de lesión debemos sospechar que hay otro tipo de lesión por ahí cerca ¿verdad? ok entonces aquí también les presento la fractura de galeasi ¿verdad? que son fracturas anguladas de la porción distal del radio y que también hay una dislocación de la de la unión radiocubital ¿verdad? como ustedes pueden ver aquí en la imagen y esto es lo que se le conoce como fractura de galeasi ¿verdad? ok en este tipo de fracturas que están que involucran el antebrazo o el codo entonces hay unos hallazgos radiológicos que nos ayudan a orientarnos a que ha habido lesión o fractura en el codo ¿verdad? a nivel del codo y esto lo podemos ver por ejemplo cuando hay desplazamiento de las almohadillas grasas entonces si nosotros observamos este tipo de desplazamiento de las almohadillas grasas estamos casi seguros de que nos estamos enfrentando a alguna fractura del codo y en este caso de la cabeza del radio ¿verdad? entonces ustedes pueden ver aquí como esta separación o desplazamiento de las almohadillas grasas ayudó a orientar el diagnóstico de una lesión de la cabeza del radio que no es muy evidente en la proyección lateral ¿verdad? ok ya para hablar un poco del hombro ¿verdad? pues se realizan cuatro proyecciones estándar para poder identificar lesiones a este nivel y entonces se obtiene dos proyecciones AP una con el húmero en rotación externa como ven acá el otro en rotación interna la proyección oblicua posterior ¿verdad? y la vista tangencial ¿verdad? de la de la articulación glendohumeral ¿verdad? entonces estas son las proyecciones esenciales para valorar las lesiones frecuentes a nivel del del hombro ¿verdad? y pues en orden de frecuencia la más frecuente es la lesión del del cuerpo de la cavícula ¿verdad? también puede haber abulsión de la tuberosidad mayor del húmero también puede haber fracturas a nivel del cuello del húmero ¿verdad? puede haber luxaciones de la de la articulación glendohumeral y ya sea anterior o posterior ¿verdad? que por mucho la más frecuente es la luxación anterior o posterior como veremos más adelante asimismo también puede haber fracturas a nivel de la escápula ¿verdad? ok como les mencionaba entonces en más del 80% de las fracturas claviculares ocurren a este nivel ¿verdad? involucrando el cuerpo de la clavícula en su tercio medio ¿verdad? pueden ser desplazadas o no desplazadas aquí tenemos un ejemplo de una fractura no desplazada y una desplazada ¿verdad? bien y aquí tenemos la otra de las fracturas que les mencionaba ¿verdad? donde ha habido una abulsión del trocanter mayor del húmero ¿verdad? así como y esta puede verse asociada a fractura también del cuello quirúrgico ¿verdad? del húmero puede verse o no asociada a este tipo de fractura ¿verdad? y esta otra imagen que tenemos acá perdón esta otra imagen que tenemos acá la B pues esa es más frecuente que la podamos ver en personas mayores ¿verdad? y esta lesión corresponde a a una fractura del cuello quirúrgico ¿verdad? del húmero y esto es más frecuente verlo en pacientes mayores años ok ahora hablando un poco de la fractura escapular es a veces es difícil observarla ¿verdad? y es muy difícil que esta se vea afectada pero en traumatismo de alto impacto si puede ocurrir ¿verdad? entonces siempre que veamos una fractura escapular si no como tenemos la dificultad de que a veces solo se nos envía una pequeña historia sin muchos datos clínicos entonces que a veces dimensionan el mecanismo de la lesión pero nosotros al observar fractura escapular inmediatamente debemos asociar que este paciente estuvo ante un traumatismo de alto impacto ¿verdad? entonces como en esta proyección radiográfica se observó la lesión realizaron una reconstrucción 3D de la misma por tomografía y ahí se confirma ¿verdad? que es muy evidente la lesión y pues esto representa una fractura de alto impacto ok como les mencionaba la luxación glenohumeral anterior es la más frecuente ¿verdad? y corresponde al 95% de todas las luxaciones glenohumerales ¿verdad? dejando a la posterior solo con un 4% y entonces ¿cómo se ve esta luxación? pues la cabeza humeral está desplazada anterior medial e inferior e inferiormente del proceso coracoide ¿verdad? y y o bueno si lo vemos desde la de la porción sub coracoide esta es la más frecuente ¿verdad? entonces es muy es poco o sea es difícil pasarlo por alto pero puede ocurrir ahora las que sí se nos pueden ir por alto es la luxación glenohumeral posterior ¿verdad? entonces estas como les mencionaba solo corresponde a un 4% de las luxaciones de hombro ¿verdad? y son muy difíciles de reconocer puesto que aparenta que se encuentra en posición anatómica normal ¿verdad? y por eso son muy fácilmente pasadas por alto ¿verdad? ok ahora pasando a la pelvis y cadera entonces cuando según los criterios del colegio americano de radiología cuando se sospecha que ha habido fractura a nivel de la pelvis o de la cadera ya sea porque hay un dolor agudo o está el antecedente de trauma entonces como primer estudio inicial pues tenemos la radiografía ¿verdad? ok y las proyecciones esenciales para valorar la cadera y la pelvis pues son AP ¿verdad? oblico interna y la oblico externa aunque como les mencioné al inicio a veces con solo la P es suficiente ¿verdad? entonces aquí les presento algunas de las posibles configuraciones de fractura ¿verdad? y por ejemplo les voy a mencionar un poco también de los mecanismos que se involucran en este tipo de lesiones entonces el más frecuente es que ocurra una compresión lateral ¿verdad? también puede haber una compresión anterior desplazamiento vertical o una conjugación de de estas ¿verdad? y entonces por ejemplo ¿qué es lo que define si es estable o inestable? pues si solo tenemos una sola fractura en cualquiera de estos pues se considera una fractura estable y si involucra más de una ahí es cuando decimos que es inestable ¿verdad? entonces puede verse por ejemplo afectada una sola rama del pubis por ejemplo o o por ejemplo también puede haber una fractura de la crestiliaca ¿verdad? a nivel sacro o del cocci ¿verdad? y también cuando ya hablamos de fracturas inestables pues ahí sí como les dije ahí se involucra más de una y pues puede haber desplazamiento de las mismas ¿verdad? que es lo que usualmente ocurre y por eso es que se le llama inestable bien ok entonces aquí les presento un caso ¿verdad? de una fractura estable de la cresta ilíaca a veces es difícil verlas porque a esta proyección se le interpone el contenido intestinal ¿verdad? entonces no es tan fácil poder verlas pero siempre ante una sospecha o sea que nosotros no podamos identificar pero el paciente se queja de dolor o el clínico tiene una alta sospecha de que si hay una fractura entonces se debe recurrir a otros estudios de imagen ¿verdad? en este caso una tomografía y ahí se logra evidenciar muy bien la fractura ¿verdad? ok aquí les presento también el caso de una fractura inestable desde la cresta ilíaca hacia la fosa acetabular en ambas ¿verdad? entonces estas son fracturas complejas y que ameritan ya intervención ok cuando hablamos de fracturas del sacro es importante también y aquí el punto clave es observar las líneas arqueadas de los orificios sacros anteriores ¿verdad? entonces en esta imagen que les estoy señalando acá podemos ver cómo estas líneas arqueadas continúan muy muy bonitas ¿verdad? bien lineales y hay que hay que estar pendiente de eso ahora como podemos ver en el lado contralateral ahí sí hay disrupción de estas líneas entonces eso nos hace sospechar de que ha habido una fractura del sacro ¿verdad? y pues se confirma con la tomografía ¿verdad? aquí ustedes pueden ver las áreas de la fractura ¿verdad? donde es característico ver una disrupción de la cortical ¿verdad? ok entonces cuando existe a nivel de la pelvis me parece muy interesante este cuadro porque a pesar de que nosotros vemos algo obvio pero también como les dije tenemos que buscar todo ¿verdad? entonces por ejemplo si tenemos una lesión obvia por ejemplo una fractura en el arco pélvico anterior entonces hay que buscar siempre el arco pélvico posterior de una fractura a ese nivel o viceversa ¿verdad? si es posterior buscar una fractura en el arco anterior ahora por ejemplo si también hay una fractura de una de las ramas públicas entonces buscar en el mismo lado otra fractura ¿verdad? de la misma de la rama ya sea superior o inferior o también buscar si hay fracturas contralaterales a esas ramas o del ala sacra ¿verdad? por ejemplo también si ha habido abulsión transversa del proceso de L5 entonces buscar fracturas inestables ¿verdad? pélvicas o fracturas del ala sacra y psilateral o también de la unión sacroiliaca y psilateral ¿verdad? entonces eso es bien importante reconocerlo ¿verdad? tenerlo presente al momento de que siempre no nos confiemos e irnos solo con lo obvio ¿verdad? sino que siempre buscar porque puede haber otras lesiones no tan obvias u ocultas ¿verdad? ok pasando a miembro inferior entonces siempre que hay sospecha de una lesión en las extremidades pues el Colegio Americano de Radiología igual sugiere que se haga como primera opción una radiografía de la extremidad ¿verdad? y de hecho pues son de los principales motivos de consulta a la emergencia aunque no sea la se dan las fracturas más frecuentes si son de los principales motivos de consulta en los departamentos de emergencia bien entonces ahora les voy a hablar un poco sobre las fracturas por estrés esta siempre siempre grabémonos eso de que deben ser consideradas en cualquier persona que tenga dolor ya sea de la pierna o de la cadera ¿verdad? ya que y debemos evaluar sumamente bien esta radiografía puesto que si no se logra diagnosticar este tipo de fractura por estrés que a veces se puede pasar por alto esto le trae consecuencias graves al paciente ¿verdad? los cirujanos ortopedas pues han clasificado estas fracturas por estrés en tres categorías siendo la uno la menos severa y la tres la más severa ¿verdad? gracias a Dios pues aquí les presento una fractura por estrés del cuello anatómico femoral ¿verdad? y esta es la más severa pero gracias a Dios es la menos frecuente ¿verdad? que ocurra pero si se da le trae consecuencias graves al paciente estas fracturas por estrés pueden ser incompletas o completas entonces aquí les presento un caso de un paciente este es un maratonista ¿verdad? donde se vio que tenía una lesión una fractura por estrés y el el paciente continuó con su rutina de ejercicio y entonces esta fractura evolucionó a ser una fractura por estrés completa ¿verdad? entonces esto lo que nos da nos deja como lección es que toda fractura por estrés debe ser protegida ¿verdad? entonces y tomarse las medidas correspondientes como les decía las fracturas por estrés pueden pasar inadvertidas ¿verdad? y esto ocurre se puede dar a diferentes niveles aquí les presento por ejemplo una fractura por estrés del calcáneo ¿verdad? donde se ve una línea esclerótica en este hueso ¿verdad? en la posición posterior esto es diagnóstico de una fractura por estrés ¿verdad? al ver esta imagen aunque a veces no es tan obvio bien hablando un poco sobre el trauma en la rodilla entonces se toma a consideración en pacientes niños o adultos mayores de 5 años cuando este paciente ha recibido un trauma de caída o que se ha torcido digamos por así decirlo la rodilla y entonces el primer escenario es por ejemplo si no hay dolor focalizado no hay edema ¿verdad? y el paciente puede caminar entonces puede ser apropiado hacer una estudio de imagen comenzando por la radiografía ahora si tenemos el siguiente escenario donde el paciente tiene dolor focalizado hay edema no puede caminar o no puede sostener peso ¿verdad? ya sea el peso de su propio cuerpo entonces ahí sí está indicado realizar una radiografía ahora ¿qué sucede? en una de las fracturas más frecuentes es fractura del platillo tibial ¿verdad? pero ¿qué sucede? a veces es muy difícil poder valorarlo con una rayos equis simple ¿verdad? entonces se procede cuando hay una alta sospecha a realizar una resonancia magnética ¿verdad? y aquí claramente se observa esta fractura ¿verdad? que no era tan evidente verla en la radiografía entonces siempre tener en cuenta eso ¿verdad? como nos dicen nuestros profesores ok ahora cuando hablamos de las lesiones de pie entonces se nos presentan diversos escenarios ¿verdad? para los cuales se sigue se debe seguir las reglas de Tawa ¿verdad? que son criterios de exclusión que si estos están negativos entonces no es necesario realizar un estudio de imagen ¿verdad? del pie ahora si hay hallazgos positivos entonces ahí sí debemos proceder a realizar estudios de imagen como les mencioné en todas las fracturas anteriores ¿verdad? entonces ¿cuáles son de los algunos hallazgos o fracturas frecuentes que podemos observar a nivel del pie pues existe esto que se llama la luxo fractura del is frank ¿verdad? que esta es una fractura muy seria ¿verdad? y que puede ser que no la diagnostiquemos ¿verdad? por estudios radiográficos entonces es muy importante poner atención a este tipo de cuando hay traumatismo en el pie y valorar porque puede existir dos condiciones de este tipo de fractura del is frank ¿verdad? una que es homolateral y una que es divergente en la homolateral pues todas las estructuras óseas se desplazan hacia un mismo lado mientras que en la existe una separación ¿verdad? de estas y pues estas fracturas del is frank llevan el nombre de de un cirujano francés que pertenecía a la a la armada de napoleón ¿verdad? donde él realizaba amputaciones de la porción distal del pie ¿verdad? porque en la guerra estos estos pacientes sufrían lesiones por congelamiento necrosis ¿verdad? y entonces él hacía amputaciones de 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 esta de estos huesos y entonces por eso lleva su nombre ¿verdad? y a veces incluso como les decía no puede ser tan obvia esta este tipo de lesiones que se debe recurrir a otros estudios ¿verdad? entonces por ejemplo aquí les presento una lesión del is frank homolateral donde se evidencia que hay luxación de homolateral de esto de los metacarpianos ¿verdad? y entonces para demostrar mejor la lesión se recurrió a un estudio tomográfico una reconstrucción 3D y claramente se evidencia ¿verdad? esta luxación y en la divergente pues ocurre una pequeña ensanchamiento ¿verdad? como ustedes pueden ver aquí del espacio entre la base del segundo metacarpiano y el cuneiforme medial ¿verdad? entonces el igual como si existe duda podemos recurrir a estudios tomográficos donde claramente se logra evidenciar ¿verdad? esta lesión ya para terminar quiero mencionarles que también podemos hacer uso del ángulo de Bueller ¿verdad? que no es más que dos líneas que cruzan entre la por ejemplo se hace una línea entre el proceso anterior del calcáneo ¿verdad? con el ápex y una línea que cruza también desde el proceso posterior y cruzando el ápex entonces a esta angulación es la que se conoce como ángulo de Bueller si esta angulación es menor a 20 entonces estamos ante una fractura por compresión ¿verdad? y pues es importante siempre tomar estas angulaciones porque como ustedes pueden ver acá a veces no es tan perceptible una lesión a nivel calcáneo ¿verdad? entonces esta clase pues el tema es bien amplio ¿verdad? aquí les agradezco su atención ¿verdad? doy por concluida la clase y ¿verdad? ¿verdad?